¿Tienes ardor de estómago? ¿Tienes la sensación que te sube hacia arriba después de comer? Por la noche, quédate aquí conmigo y te enseño tres puntos y una respiración para estar mucho mejor. Soy Rubén Santo, compuntor de confianza, y te voy a enseñar tres puntos y una respiración para quitar tu ardor. La acidez estomacal es una sensación de ardor o quemazón en la pante inferior del pecho, que en ocasiones se irradia hasta el cuello o la garganta y puede llegar acompañada de un sabor agrio o amargo. Se produce cuando la abertura o anillo muscular que separa el estómago y el esófago no se cierra por completo tras el paso de los alimentos. En consecuencia, una cantidad excesiva de ácidos del estómago la atraviesan y pasan el esófago, es lo que se conoce como reflujo gastroesofágico, y como resultado este se irrita y se produce la acidez. Bien, chicos, pues vamos con esos tres puntos y esta respiración para reducir tu ardor. Primer punto, 12RMAE o punto granero, que está en el medio granero donde guardamos, ¿verdad? ¿Dónde está? Vamos a verlo. Fijaros un momentito por aquí, ¿vale? Está el ombligo, está la apófisis aquí y justo en el medio, son, si queréis buscarlo, son aquí, tres chun, desde el ombligo, justo encima del ombligo tres chun y está más o menos en el medio, aquí, ¿vale? Vamos a trabajarlo siempre antes de comer, porque después de comer vamos a estar así. No me quiero poner así, pero ya os lo imagináis, ¿vale? Entonces vamos a trabajarlo siempre antes de comer, ¿vale? Es un punto reunión, con lo cual es un punto que va a trabajar directamente sobre el estómago, ¿vale? Y por otro lado, es un punto MU, ¿qué quiere decir un punto MU? ¿Sabéis? Os he comentado alguna vez lo del punto MU, eso no tiene nada que ver con las vacas. Tiene que ver en este caso con que es un punto que vale para deshinchar, un punto MU de la parte de delante siempre deshincha, con lo cual vamos a deshinchar el estómago. ¿Cómo vamos a trabajar el punto? Bien, colocamos aquí el dedo, ¿vale? Me da igual el dedo que utilizamos, en principio vamos a utilizar este porque es el que mejor viene, ¿vale? Y vamos a tirar un poquito hacia adentro, ¿vale? Ahí. Si molesta, si tenemos algún tipo de tensión, lo vamos a hacer muy despacito y sin meter mucha presión, no vamos a intentar meter el dedo hacia adentro, ¿vale? Vamos a intentar posar el dedo y trabajar tranquilamente. Y después de colocar uno, vamos a colocar dos más y trabajamos ahí. Que nos cansamos, porque son tres o cuatro minutos el tiempo que tienes que estar. Tres o cuatro minutos, repito, cambiamos de mano. Con lo cual, que te quede bien claro, deshinchamos esta parte y relajamos el estómago, ¿eh? Primer punto, 12R en Mike. Segundo punto que vamos a trabajar, me trae el rotulador, no para pintarme la uña, que como veis tengo un buen golpe, sino para marcaros el punto. Punto E44, último punto de estómago. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la comisura entre el segundo y el tercero. Os lo marco ahora mismo para que lo podáis ver. Fijaros. Ahí, ¿vale? Aquí. ¿Qué va a hacer este punto? Va a bajarnos el ardor que tengamos de estómago que sube. Con lo cual, por eso lo tenemos abajo. Es un punto que está abajo y nos baja también esa sensación de ardor que sube hacia arriba. Va a bajarla completamente. Siempre vamos a trabajar antes de comer y siempre vamos a trabajarla unos 3 o 4 minutos. ¿Cómo lo trabajamos el punto? Os lo hago con el dedo ahora. Vamos a ver que se vea bien aquí. ¿Vale? Y ahí. ¿Vale? Siempre como hacia afuera un poquito, ¿eh? Ahí. ¿Vale? Pues este sería el segundo punto y vamos ahora con el tercero. Tercer punto que vamos a trabajar muy fácil, lo podéis utilizar en cualquier momento. ¿Vale? Dos chun. Tres deditos. ¿Vale? Desde aquí, desde el pie de la muñeca. Aquí vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar siempre hacia afuera. ¿Vale? Seis de pericardio o puerta interna también. ¿Qué va a hacer? Va a regular el estómago. Con lo cual, vamos a hacer que se regule. ¿Y qué vamos a hacer también? Aparte de permitir que no suba el reflujo, lo que vamos a hacer también es que no haya eructos. Que también es importante, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Como hemos dicho, hacia afuera. Vamos a estar 3 o 4 minutos trabajando aquí. Siempre encontramos primero el punto. Después, masajeamos un poquito hacia afuera. Y siempre antes de comer. Antes de comer y antes de cenar. Claro, estos son los tres puntos. Pero que te han válido porque son puntos que funcionan fenomenal. Para terminar, os dejo una respiración para que podáis hacer antes de comer para relajar un poquito los órganos. Vamos a relajar por una parte hígado. ¿Vale? Y vesícula biliaria. Y por otro lado, sobre todo estómago. ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí las manos. ¿Vale? Y vamos a coger aire. Como veis, ensanchamos. Es lo que queremos llenar. Esta parte. Soltamos aire y juntamos manos. Cogemos aire nuevamente. Soltamos aire. Sin prisa. Abrimos. Y soltamos. Esto lo vamos a hacer 12 veces antes de comer y antes de cenar. Los puntos los vamos a hacer entre 3 y 4 minutos. Recordarte que estos puntos y esta respiración son antes de cada comida copiosa. Pero que también la puedes hacer antes de cualquier comida. Un desayuno, una merienda. O sea, que puede valer para cualquier comida. Y recordarte también que tienes aquí arriba, te voy a dejar una descripción con otros vídeos sobre nutrición que te pueden ayudar además a mejorar tu ardor de estómago. Y como siempre, like, suscríbete y campanita. Ya está la curación y más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!